hola chicos sean bienvenidos a un nuevo capítulo de los junior football club recordarán que el capítulo anterior nosotros peleamos hasta el final no pudimos pasar y no me equivoco de las semifinales de la champions pudimos ganar la de acá pero no pudimos ganar la cara boca y aún así también pudimos ganar la premia nos dejaron casi 180 millones de dólares en premios actualmente tenemos 222 millones para que nos podrían dar aunque yo supongo que vamos a tener 170 80 por ahí y bueno la temporada todavía no la terminamos porque ahora vamos a terminarla pero hay algunas cosas que tengo pensado hacer para para tener la mejor y se las voy a mostrar así que bien primero que nada en los jugadores vamos a revisar las estadísticas a no perdón ahí no me aparecen vamos a lanzar un día no un día no más hay ahora sí debería aparecer ok el que menos partidos tuvo fue un frizz lamentable en 15 partidos no más 18 para alargó 15 para 19 para hassan 24 para el varado como no está mal 25 para 12 para benningham 31 para becker y 34 para el varado bastante para un jugador de edición y anderson que estaba que se retiraba esta secundada 34 partidos y 46 partidos para el calvin y 47 para goleadores el que más goles metió fue en gonoto como 46 y 26 goles para 21 goles perdón para moleiro una buena cantidad para en que voy a abrir un poco esto 18 goles para la vega y 12 para vos el mayor asistidor fue de la vega con 23 ok ahora yo me voy a la zona a la que quiero porque quiero hacer algo con yo tengo pensado vender a hasta la próxima temporada el problema es que como le queda le quedaría un año de contrato tengo la sensación de que va a pedirme a que va a querer retirarse así que creo que prefiero modificárselo y que dure un año más así que vamos a ver te voy a poner importante un año más necesario dos ahí está muy bien no quiere cláusula perfecto acabamos con el sueldo te parece 50.000 para que no echemos mucho muchas gracias me alegra me alegra que acepte ok todavía tengo varios sueldo para que modificar creo que le tengo que poner por lo menos 90.000 o por ahí debería modificarle casi 100.000 al que vaya calvini también tengo que modificar el sueldo de la vega no a la vía y a varela también y no sé después creo que ray llegar a 10.000 estaría bien así que bien bueno ahora con el contrato modificado nos vamos a ay no 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 acá no vamos a ver no vamos como que no vamos no viste todo lo que logramos ganamos la champion la FA Cup perdón ganamos la premier la FA Cup ganamos todo ganamos todo neve y de hecho ya que estamos como fue que ah no bueno nada ganamos la conmigo decisible y después ganamos la premio la champions fue lo que no ganamos pero también ganamos la FA Cup pero la ganamos también al siglo ok bueno nos vamos me voy a ir hasta el 15 para ver si tengo alguna novedad de algo algo más no sé a ver que tengo un único no pues este mensaje ya es un poco confortable bueno nos vamos a 29 porque no tengo nada más que hacer bueno acá les resumo también como terminamos en cada torneo campeones en premio con 92 puntos ganamos la constitución por penales contra el city le ganamos un torpe a voto en la FA Cup el arsenal nos eliminó por penales en la FA Cup después de que ganaron ganaron y en champions nos eliminaron en seminales el gran Madrid ganó la Europa League y la competencia en la FA Cup ahí quedó todo ok ahora sí nos vamos al final de temporada y ahí está terminar temporada nos daría mucho gusto de dar el club muchas gracias muchas gracias bueno vayamos y vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer en conseguir todos los sueldos que todos los jugadores que nos faltan tenemos que hacer de todo tengo pensado conseguirme a cabalafelia además de eso también quiero comprarme a a Adley y traerme en reemplazo de Borton y Anderson que se retiran y también Hassan entre Anderson y Borton voy a conseguir dos ingleses de las inferiores y en cuanto a Hassan a Hassan lo voy a vender pero tal vez piense y me traiga algún central que me encuentre por ahí pero bueno saltar porque no me interesa y ahora acá viene a ver personas no no voy a personalizar nada estadios la verdad que nada porque este es el que más me gusta porque después de esto todos tienen esas canchas de entrenamiento que no me gusta para nada así que prefiero dejarlo así avanzado ahora no me interesa mucho esto voy a adelantar este entrenamiento muy bien ahora el dinero es lo que me importa tengo 165 millones muy bien me corresponde muy bien ese dinero así que bien lo primero que voy a hacer antes de cualquier cosa es poner a Hassan a la venta o para papapapa todavía no se retira todavía le quedan dos años de contrato quien se quiere retirar esta temporada a ver menos mal que Hassan no le puse que se retirara Varela se vende un contrato así que tengo que consultar a verlo eeeh nadie nadie se retira así que Hassan a vender voy a adelantar unos hasta el 6 a ver si tengo algo y mi primer partido en premio es contra quien es ah primero tengo la community chip portal city y después la portal water a aumento de precios de transferencias no me interesa hasta el 12 ahora seis días ahora sí oferta de transferencia el acto en villa me ofrece y es casi 10 millones está bien voy a ver si puedo si puedo hacer si me lo aceptas por 11 11 700 que te parece una y ahí está bueno ahora esperar a que acepte pero yo creo que va a aceptar porque es un jugador muy veterano le puede dar seguridad contrataron dania espinosa de reyes y el leicester contra todo hasta que puse a cubo un chajazo a ver las medias veamos con esto se llevó a 95 raymond vick es 67 ya tenemos a de la vega con 90 de media voy a revisar esto nada esto bueno a él le baja la media está bien así este es el más pronto pero seguro va a bajar nada 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 o yo pensaba que le iba a bajar aunque sea un poco pero bueno ah veamos 16 semanas eh benningham no tiene nada alazón lo dejo así, nada para Moleyro, lo dejo así a Becker, Raimon, este es uno, o si no le pongo, no le dejo, le pongo a esta de la vega, en gonoto ese de 25 está bien y ya está, bueno, después de que se venda Hazard, inmediatamente me encargo de comprar a todos los que quiero comprar, acá me ofrece la Real Sociedad, pero no, o para, no, la rechazo, bueno, entonces, Real Sociedad, aunque igualmente primero voy a ir a los reclutadores de talento, iniciar el reclutamiento para que esté en Inglaterra cualquiera por 3 meses, empezamos con 3 meses, ok, después voy a ir cambiando, nada, voy a adelantar unos días en el calendario, hasta el 20, y si no tengo nada por, y veremos que nos dicen, a ver, ahora sí, o está en curso, pero voy a aceptarla para que, para que decida, dice de seleccionados, uh, Adley se acaba de ir a Leipzig, así que no puedo hacer nada, bueno, bueno, entonces mejor me contrato a Cabarás Kelly antes de que alguien me lo robe, muy bien, eh, 120 millones, no, 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 mejor 110, así no nos cansa, eh, 110, no, 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 estás loco, estás loco, estás loco, 130, te parece mejor, no, yo no voy a pagar tanto, 140, ni más ni menos, ahí está, eso es lo que quería, que aceptar, es que cagón, bueno, negociar, eh, no creo que pueda ponerle menos de 100.000, así que mejor le pongo 100.000 como mínimo, esencial, por supuesto, ah, 4 años, porfa, gracias, nada de cláusula, eh, no, 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 no puedo ponerte todo ese dinero, estás loco, me alegra que te bajes un poco el sueldo, pero no puedo ponerte tanto, te pongo 150, ¿te parece mejor? Ahí está, señores, acabamos de hacer el que creo el fichaje más caro de la historia de este club, Cabarás Kelly por 140 millones y ahí es recibo por la gente, ahí con un boli, con una lapicera, le firma la pelota a un nene y acá te, y ahí está, entra a la fila de nuestro club, no sé qué hace nuestro técnico con la, con la, con el traje de la, de la selección italiana, nada que ver, pero bueno, ahí va, entrenándose poquito a poquito, y qué arsas le pusieron, si queremos verlo, el 11, le queda más, creo que le queda perfecto, definitivamente, bienvenido Cabarás Kelly, ficha Hustle que hicimos, eh, 140 millones, una D, bueno, Adley no lo voy a poder comprar, así que nada, ahora que tengo, lo tengo de titular, puedo hacer de todo, ahora que él ya se viene, este se va, y veremos qué hacer con, eh, con lo demás, tal vez tenga que conseguir un delantero centro inglés, o me busco a alguien de los superiores que tiene para darnos, le pongo este de nueve semanas, eh, quedé con 18 millones, perdí más de, perdí casi todo el dinero que, que me dieron, porque me dieron 165 y, nada, ahora, a ver a qué tenemos, Hassan vendido, bueno, con gusto haberte tenido en las pilas de este club, George, ahí está, ahora tenemos, eh, nueve millones 500 millones, ahora tengo 27 millones, ah, me voy a poner, buscar jugadores, y voy a poner delantero centro, para empezar, ah, no, este no lo voy a poder picar, solo tengo 27 millones, así que, o me traigo uno gratis, o algo, Tidoro Acuña, no, ah, Valentin Adamo, Wacho, no me interesa, este no, porque es Rebok malo, no, no puedo traerme a ninguno de los dos, no, este no me lo voy a traer, no me interesa, eh, estoy viendo a cuatro, y todos son nigerianos, parece que hay, hay hermanos, los hermanos son nigerianos, porque miren, todos son nigerianos, nada más tienen algunos años de diferencia, o sea, Gabriel, Víctor, Isaac y Eric Ackpal, imagínense si preparan un cuarteto, oh, serían imparables, Héctor, los cuatro hermanos Ackpal, aunque no sé quién, ya lo vemos, no vemos, pero bueno, ah, me voy al primero de agosto, nos estamos acercando, y la formación suplente, eh, no tengo mucho para modificar, más allá de que primero necesito sacar en gonotoya de la vega, y también tengo que sacar a Scalvini y a Luceba, después de eso, ya está, me voy al siete, pero me parece que ya está, que ya no puedo hacer buf, que definitivamente tengo que jugarlo así, bueno, a ver, adelanto, la Kroitz se fue a Lucebaen y listo, nada, eh, no tengo noticias del, del reclutador, y, así que tendré que empezar la temporada así como estoy, ah, bueno, eh, entonces nos vamos a la final de la Community Circle, Dark City, y ahí, y ahí veremos, es el debut de Cabaraz Kelly, así que espero que no me decepcione, eh, profesional y cinco minutos, como siempre, así que bueno, Cabaraz Kelly, no me decepciones, eh, no me decepciones, vayamos, no me pregunten por qué está ese fondo negro, porque ni yo lo sé, ahí está el capitán, Will Fred, en un momento, hola, un placer, estar con todos ustedes, y decirles que es momento, de abrocharse los cinturones, por qué, ¿sabe qué? se juega en Webley, y por Marito Tiempen, le estáracurando Palomo, ¡Uy! Empecemos eh, vayamos ¡Uy! ¡No! Bien, despejando A ver, estamos perdiendo pero podemos ganarlo todavía Pero no, la forma de la que nos salvamos en esa jugada fue impresionante Ahora, quiero ver esto Bueno, al menos solo pasa eso ¡Ay! Muy bien ¡Upa! ¡Upa! Estoy demasiado desmarcado eh ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Seguí! ¡Seguí! Dentro, atrás ¡Ahí va! ¡Gol! 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 ¡Ay, la puta madre! Yo pensé que ya estaba, que perdíamos ¡Ay, qué milagro! ¡La puta madre! ¡Qué milagro! Cuidado eh ¡No! 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 ¡Ay, Dios! ¡No! ¡La puta que te parió, Jala! ¡Epa! 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 ¡Eh! ¡Upa! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Anola! ¡Rompale las piernas a alguien, por favor! ¡Dale, Varela! ¡Anda vos! ¡Listo! ¡No! 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 ¡Ah!!! ¡Hijo de putaa! ¿Cómo me gustaría meter la cara a un cuento o en el horno? No sé si decir que si me gustó o no el debut de Cabarrasquellas, pero bueno, no, no sé Es una vacuna, nada, horrible Bueno, estos dos son interesantes, más este Sí, este se viene, este no 61 de media y 15 años Bueno, vos vas a ocupar el puesto de Anderson Charlie Jones Apenas cumpla 16, te venís al club Bueno, para recuperarnos un poco vamos a conectar este partido del Watford que lo voy a simular Así que ve, a ver ¿Cómo? A ver, un gol le vale, uno de un goloto y Cabarrasquellas mandó un hat-trick Creo que no fue tan mala idea ficharlo Ahora sí estoy decidido a decir que no fue mala idea Definitivamente Y ya tiene 89 de media y literalmente en dos partidos ya tiene tres goles Impresionante Impresionante O sea, tremendo O sea, tremendo, yo pensaba que empezaba algún gol Bueno, si así de bien empezamos Se viene una buena temporada Fecha de límite para unos partidos con Italia, ok? Y esperemos a que estos tres lleguen a 90 de media Toda la familia podría ser un siguiente No sé qué le pasa a Belingami a uno A uno Bueno, parece que usted quiere un mejor sueldo y es verdad Se lo voy a modificar Importante No, promesa no ¿Por qué te querés poner rotación? Así no vas a jugar casi nada Te pongo un año más No, te quito la... Esto Y te pongo 18 minutos Ahí está A Varela es algo A ti se quiere ver O sea, por el suelo, por el suelo Que es un buen suelo Bueno, creo que este partido lo pueden jugar los suplentes Así empiezan Así empezamos más equilibrados Aunque igual hay algunos que no hay tantos suplentes Digamos Porque están Luqueva y Scalvini Y también están en Monote de la Vega Así que va Nada En singular A ver Bueno Peor reboot no podían tener, me imagino Antes de seguir me quiero fijar una cosa La Champions ¿Tenemos grupo? No, todavía no Vamos a esperar Por ahora Aunque pensé que íbamos a ganar Incluso con el... Porque teníamos varios titulares Para hacer un equipo Bueno Entonces llegamos Este partido también lo van a jugar los titulares Entonces llegamos a ver Bueno No hay 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 hoy es el mismo día para presentar las franquillas ok bueno no sé quién es pero tiene mejor media de la mayoría igual nadie le gana algo no es el que más media tiene todo el equipo calvini va a mejorar la transferencia más cara veamos claro está nuestra la gente al barcelona de ocho y ocho de medias de una luna está en el sitio con los dedos que me y no hay varios hay buenos fichajes acá la verdad es que si se diera en la vida real estaría muy interesante pero bueno igual ahora voy dejando que se adelante poco a poco de esto y y veremos si nos llega alguna oferta aunque yo no creo que hace plenado a ver que me dicen molero al valencia por casi 200 millones un tal tomás jacob argentino se fue por 18 millones al al buccieron y burdeos interesante me parece que no hay nada 122 millones a deba al manchester city ese sería un fichajazo en la edad real bueno listo nada para hacer voy con el equipo titular a este partido así que veremos cómo nos va muy bien eso es lo que quería 2 a 1 goles de labia y molero ok mejor ahí estamos mejor ahora estamos ahora tenemos todos los tres mensajes poderes convocados con nosotros y calvin a italia frente a igual a españa y nada más charly lorence ya está acá que ya puede a viernes no me queda una semana ok tomate tu tiempo tranquilo que te que tenés todo el tiempo del mundo y voy a la me voy a adelantar directo al próximo partido y ahí veo a la juventus en un grupo después está en el malvo y el villarreal es el alto grupo alto grupo y el sol santo nai dos o no asumo que es de la carabocada llegar a 1 0 a portugal y 3 a 0 al a bulgaria desarrollo de alberto moleiro que ya tiene 91 de media no le voy a poner más dinero porque 100 mil dólares la tengo un poco difícil por ser un rival medio complicado la sube en este partido contra el chel y primero vamos a cambiar de posición a charly sube de media a 63 sólo 10 con 15 años ya tiene esa media quiere decir que estamos por tener a una bestia del fútbol inglés bueno creo que este partido contra el chelsea lo voy a jugar con suplentes pero lo voy a jugar en momentos destacados así no me arriesgo a perder que vayamos muy bien muy bien vayamos bueno ahora que lo pienso creo que si debí haber jugado con más titulares bueno al menos sacamos al al bueno 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 que tenemos localización acá tengo más no me interesa no me interesa no es malo pero no me interesa tampoco no quiero uno menor de la noventa de media calendario de desarrollo de tecnera que acaba de llegar a noventa de media otro de los mejores crear que más partidos tiene ahora subeva calvín y goza de la vega monotos kimonet los dos con su compartido dos días del calendario para ir al partido contra la juventus el que voy a ir con ti claro es el que va a ir con su supuesto el que quiere jugar esta de una buena forma lo considerare Ok Ah, ya está puesto Bueno El partido lo voy a simular, pero bien A ver cómo nos va Uy, tienen Terteguen, Akesi, Artur, Ablajovic Que debe tener como noventa y tanto de media Upa, ¿tan pronto? Uy, ay Uy, ay no Antes de entrar quiero revisar La media de Ablajovic Que seguro debe tener como de noventa para arriba Bueno, noventa y uno Me imaginaba un poco más Upa Upa ¿Qué golazo? Qué golazo Parece que la liga inglesa No es tan competitiva Para vos, hermano Qué golazo ¿Qué tienen eso? Uy Además de un tiro muy difícil Y ahí celebra Nuestro técnico Un tiro muy difícil De que entrara Upa Upa Ahí va El tiro potente Uy Uy Ay, ay, ay Era un golazo Encima con el tiro potente Yo pensé que entraba Pero era un golazo Bueno Vamos bien uno a uno El uno a uno Está bien por ahora Solo tenemos que marcar el segundo Ahora mismo Ahí To see the truth Y nos ponemos la fila Comence ya En la casa de la Champions La segunda mitad De este primer partido De la fase de RuPaul De la huelpa Champions Upa Ahí va Ahí va ¡Qué golazo! ¡Holy! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué acabado! ¡Bromar! Y ahora es la repetición De este balón metido En profundidad Bombazo ¿Eh? Donde se empieza a armar La gran jugada Salió Hermano Una jugada Perfecta Un tiro muy fuerte De media distancia Y la pierre Bueno vamos Dos a uno ¡Ahí va! ¡Golazo! Y ahí va Moleiro Abrazarse con los hechas Porque acaban de liquidarle El partido A uno de los mejores Equipos de Italia Bueno me parece Que ya no hay mucho Para hacer Así que saldrá el resultado Bueno John Eves Marcó un descuento Pero aquí le importa El Paris Saint Germain Y el Villarreal Empatrón 2 No vi De hecho no vi Contra quien jugó El Villarreal Parece que confundí De equipo A ver A el Villarreal Le ganó al mal Eso pasó Dos a uno Ok Ok Eh Jugador suspendido Ya lo sé Eh Quiero darte las gracias Hermano Viento preponderante Viento preponderante Eh Eh Nada Creo que Este partido Lo voy a simular No hay mucho Así que bajamos A ver Bueno Perdimos uno así Bueno Bueno En la karaoke Nos toca jugar Contra el Southampton Aunque antes de hacerlo Chicos Tengo que ir al baño Así que vuelvo en un momento Bueno chicos Eh Yo volví Ahora Vamos a jugar el partido En nuestro siguiente partido Quise decir Contra el Southampton Southampton Perdón En la Este acá En la cara vocal La puta madre Eh Después tenemos al Everton Este lo voy a simular Luego al Malvo También para simular El Pullan Y Ya veré Cual simular Después El del Pullan Creo que Lo voy a No sé Si simularlo O no Pero bueno Este lo voy a simular Viendo Así que veamos Cómo nos va Se mueve Lina ¿Es nuestro? Si es el nuestro Uy No No Bueno Me me Ay Son muy parecidas No importa La línea roja La línea roja Los delata Así que Si nos Concentramos En lo rojo Son Nuestros Sabemos que No son de los Nuestros Ahí va Uy Dejala Dejala Dale Que quedan 20 segundos Aún podemos Empatar Vamos Centro para Fresnera No Y este Es el final Del primer Tiempo Vamos que No podemos Ganar El partido No nos vamos A ganar El eliminado Recién Empezada La temporada Esta temporada Aspiro a ganar Todos Los títulos Todos Me refiero a FACAP Ganabocap Bueno No puede ganar Todos Aspiro a ganar Lo que pueda Mejor dicho Ahí va Ahí va Ahí va Gol Gol Bien 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 Mucho que Pensaba Que le iba a atajar Pero le pasó Justito Por el centro Si Ups Un gol Completamente Inesperado Upa 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 Vamos Vamos Vale Vanilla Bien Upa Pase para acá Varaskelia Muy bien Muy bien Ahí va Ahí va Con cuidado Con cuidado Si Ahí va Que golazo Oh 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 Olazo Así es Golazo Y También le queda El partido Así que Vámonos Bueno 4 a 1 Con gol de En golazo Bueno Veamos si hubo algo Ay no No sé Que habrá Bueno Al menos Ganamos Ahí está Cerca el límite Para personal Y jugadores Para otro partido De la serie Ok Eh Bueno Ahí lo veo Varela ya tiene 90 de media Los únicos que faltan Socavarajelia Y Luqueva Tiene más puntos El Everton Que nosotros Pero yo creo que Les podemos ganar Así que Simular Y Bueno No está mal El empate No está mal Podríamos haber Sacado una victoria Sí Pero no está mal Estamos bien El calendario Desarrocho de Pedro De la Vega Que ya llegó A 91 En forma de la fuerza Aguástica Charly Lawrence No llegó a No llegó a 16 años Apenas llega a 16 Es cuando lo voy a pasar Al primer Al primer equipo Bueno Este partido Creo que Lo voy a simular Porque Ah Que perdón Ah Claro Calvini me lo expulsaron En el partido anterior Eh Bueno Voy a poner a A A Goss Y no puedo hacer nada Tengo que hacerlo así Así que Nada A ver Bueno Matamos a dos Goles de Cabarajel Y Molengo Cada vez anda mejor Cabarajel En goles Creo que Yo llego a 5 goles Desde que llego Al partido Fin de las suspensiones Calvini Y Sé que la que Estaba hasta hablando Pero bueno Muy bien por haber jugado Selección Ahora tenemos más Clavia en vez que cae De la vega en argentina Duque va en francia Y no está Valde Bueno Que importante No va a jugar Pero igual al varado Quiero que juegue Se empiezan a jugar Un poco más Los que sean Suplentes Este partido Contra el Fulham Lo voy a circular Pero primero Las camisetas Vemos las Así y así Muy bien Ay no La puta madre Cogerlo boludo Que soy Lucha al equipo Suplente Sin darme cuenta Bueno Soy un poco boludo Pero al menos Y volvimos a perder Incluso contra un equipo Con el que estaba Peor que nosotros Así que podemos decir Que en esta temporada No nos está yendo Para nada bien Holanda Empatamos 1 a 1 Y Gales 2 a 0 Bueno Definitivamente Estamos teniendo Una temporada Medio para el olvido Acá tenemos Nuevos jugadores No me importa Eh Interesante Pero no A ver Es bueno Pero prefiero Mejor Por ahora Primero me voy a Concentrar En los dos Defensor Después me concentro En el sistema Derecho Que va a Reemplazar A A Bord Bueno Ahora estamos Decimos cuartos A 4 puestos Del descenso Y Nos está yendo Definitivamente mal Tenemos 2 victorias 2 empates Y 2 derrotas Y 3 derrotas Y eso que yo pensaba Que con este equipo Empezaríamos muy bien Pero bueno Ya corregiremos Los errores Y ahora me quiero Fijar porque Alvarado Y Tengo jugadores Así enojados No hay razón Para Alvarado Y que tiene Reino Sueldo Bueno Pero modifico En otro momento Pero bueno chicos Eso ha sido Todo por el video Del día de hoy Así que espero Que les haya gustado Dejen like Suscríbanse Y activen la campanita Para no perderse Nada del nuevo contenido Vayan Estoy preparando Que los videos Del Watch Dogs Van a Seguir viniendo Y los veo En el próximo video Chau chau